nosotros continuamos por aquí en la laguna de cristal y bueno aquí estamos viendo cómo es el ambiente como las personas han seguido conociendo y disfrutando en este proceso de semana santa queremos saber cómo ustedes han venido pasando bien gracias a dios han dirigido para compartir aquí en la laguna y el caballero con el caballero aquí está loco para ver yo está como sucio yo no bueno señores esas son de las cosas que los que vienen por aquí a compartir y a disfrutar el proceso de semana santa así opinan en la laguna de cristal nosotros continuamos con más en lo que se mueve